Por favor, te sientes bonito porque te estás dando mal respeto. Estoy faltando el respeto a las personas que están pasando. Esto, esto es falta de respeto. Por favor, permítanme suena eso. Hay que poder llegar a uno sin culo, pero tienen que guardar la postura en sentarse. Hay personas que llaman de repente a la Secretaría de Serenal o a la Secretaría de la Policía a indicar que hay una persona de sexo femenino que no estaría sentada de manera popular. Socioculturalmente somos una región machista. Es algo que parece nunca acabarse. A pesar de que hay un decreto municipal que sanciona el acoso callejero, este mismo no está implementado. Entonces, lo que ha pasado con esta chica ha sido totalmente negligente. Una intervención como esa amerita una denuncia para ese policía que intervino y para ese policía municipal que lo acompañaba. Estamos entrando a un 2022 con un acto como este que vulnera totalmente los derechos de mujeres, vulnera nuestra libertad de expresión, vulnera nuestra libertad de tránsito, que se trate de capacitar a estas entidades como la policía y la policía municipal con enfoque de género, pues las mujeres vamos a seguir siendo las víctimas de cosas que no buscamos. Estamos aquí haciendo un descanso porque ya va a viajar hoy día. Como primer antecedente en este caso, este hecho para que le dé pie a que más policías y policías municipales a las mujeres nos intervengan y a los agresores, a los acosadores, pues no les pase nada. Esto viene desde una demanda colectiva de todas las mujeres organizadas que queremos y deseamos profundamente que se pueda actuar, pero actuar bien, no acorralando a mujeres que lo único que hacen es sentarse en la vereda como a ellas les plazca vestir y encima con su papá, que su papá a pesar de que la defendía, ellos seguían atacándola porque es un ataque, un ataque hacia sus derechos.